Valenciana del Cabriales Poquita de cundiamor, de cundiamor, ¿por qué no me das un beso? Tan bonito tu color, valenciana de mi alma y tan bella tu presencia Tan bonito tu color, valenciana de mi alma y tan bella tu presencia ¡Gracias! Eres la flor del cabriales, hay del cabriales y la reina de Valencia Eres la flor del cabriales, hay del cabriales y la reina de Valencia Te llevo en mi corazón, mi corazón como apureño y valiente Te llevo en mi corazón, mi corazón como apureño y valiente Yo te ofrezco mi cariño, Valenciana del Cabriales, con un amor para siempre Yo te ofrezco mi cariño, Valenciana del Cabriales, con un amor para siempre Yo te ofrezco mi cariño, Valenciana del Cabriales, con un amor para siempre